Entonces, vamos a esperar algunos minutitos ahorita. Bienvenidos a todos. Soy Amber Bogren, la directora de los programas bilingües en el distrito. Muy buenas noches a todos. Vamos a esperar algunos minutos para que se agregan más personas para escuchar esta noche a un mensaje del licenciado Fernet Ramírez, el psicólogo, nuestro querido psicólogo. Vamos a platicar con nuestras familias y con nosotros esta noche. Muy bienvenidos a todos. Ojalá que ustedes han tenido un buen comienzo al año escolar. Tenemos con nosotros esta noche los enlaces del distrito y en algunos minutos vamos a presentarles a cada uno, a ustedes. Y, bueno, Fernet, ¿con cuántos más distritos está trabajando en esta área ahorita? Bueno, las más cercas a ustedes me imagino que es Wakonda. Sí, Wakonda, ¿verdad? Sí. Wakonda. Esta tarde, precisamente, estuve hablando con Lorena, de ahí de McHenry. ¡Ah! Sí. Hola. En Round Lake también. En Round Lake. ¿Qué se llama? En Marengo. ¿Marengo es? ¿Qué se llama? Ahí, cerca de ustedes. Por ahí también, ¿verdad? ¿Está cerca de ustedes? Estuve hablando. De esa área, con esos distritos, más o menos. Pero también estoy interactuando con Glenbar, en el distrito aquí de, en Bolingbro también. Bolingbro también. ¿También en qué otro? Para esta época ya empiezan, en Palatán también, con el distrito 15. Para esta época ya empiezan ya como que a concretarse más los programas y las actividades porque, pues, ya de alguna manera las actividades ya empiezan, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí, para los que ahorita están escuchando esta noche, tal vez ustedes se acuerdan del Dr. Fernández Ramírez del año, ¿hace dos años o fue el año pasado? No me acuerdo bien. Como dos años, ¿no? Sí, hace como dos años, creo. Sí, hace como dos. Y estaba en la Junior High, la escuela de la señora García. Allí estábamos con un montón de personas. Sí. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, sí, claro, claro que sí. Muy buena asistencia. Y los padres allá respondieron muy bien, responden muy bien. Y eso es una ventaja porque, oye, son recursos, ¿no? Desafortunadamente, en otros distritos, bueno, en otros lugares, la participación no es tan buena, ¿no? Los padres no sé qué pasa. Yo creo que también falta como motivarlos, ¿verdad? Pero a mí me sorprendió mucho la asistencia tan grande que tuvimos ese día, ¿no? Sí, no, fue una noche muy linda. Sí, me acordé súper bien que fue genial. Había muchas preguntas, mucha participación y todo. Mucha participación. Sí, 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 qué bueno. Y me gusta mucho cuando los padres se involucran. Me gusta mucho cuando preguntan. Porque lo hablábamos esta mañana. Así como hay padres que no están muy involucrados, también hay padres que sí están involucrados y que quieren y que desean aprender y que desean, oye, necesito herramientas para educar. No solamente tengo un hijo. Tengo tres, cuatro, tengo cinco hijos. Y ahora que están sin escuela, me tienen re loca. Mucho, mucho. Entiendo completamente. Estaba, sí. Es un tiempo súper difícil, la verdad. Y que cualquier recuento que podemos agarrar, tenemos que hacerlo bien para apoyarnos a nosotros, a cada uno y ayudarles. Es un tiempo para manejar todo. Es muy difícil, muy pesado. Muy pesado. Pues, bueno. Creo que debemos ya comenzar. Y otra vez de nuevo, soy Amber Boegrin. Soy la directora bilingüe del programa de lenguaje igual en el distrito de Harvard CUSD50, del distrito 50. Estamos súper felices esta noche para presentarles a este equipo tan bonito que tenemos aquí en frente de nosotros. Primero, primeramente, quería comentar a toda la familia que gracias por su paciencia. Estamos en una época bien pesada ahorita y que estamos como un distrito trabajando mucho, trabajando duro, intentando para apoyarles también a los maestros como a la familia también. Y entendemos que es un cambio grande. Es un cambio que si la familia, por ejemplo, no tiene mucho conocimiento de la tecnología, es algo que nos da mucha pena o es algo que nos da mucha frustración, me imagino. Entonces, las personas en frente de ustedes esta noche es un equipo que está para ustedes, por ustedes, y ojalá ustedes podrían conectar con ellas y también con los maestros de sus estudiantes. Hay muchas personas en el distrito 50 que quieren lo mejor para sus estudiantes y para dar cualquier recurso que podemos ofrecer. Y entonces, vamos a comenzar. Quiero que conozcan súper bien las enlaces del distrito. Tal vez ustedes ya se han conocido con ellas, pero vamos a comenzar con la high school. Si podría nada más presentarse, dar poquito palabra al público que tenemos esta tarde. Hola, mi nombre es Vanessa Mendoza. Soy enlace de padres de Harvard High School. ¿Sí me pueden escuchar bien? Sí. Ok. Bueno, enlace de padres de la high school. Un detalle un poco de lo que hacemos es que ayudamos mucho a los padres, especialmente como Amber describió, estamos viviendo una diferente situación no comparado a lo que es la norma en nuestras escuelas. Y como ella mencionó, con nuestro equipo estamos haciendo una nueva serie que presentamos videos al distrito y a la comunidad cada miércoles o jueves, dependiendo de cómo estamos agendados por la semana. Nos estamos presentando diferentes videos y herramientas de cómo ayudar a nuestros padres para que no estén frustrados con las situaciones que estamos viviendo ahorita por la tecnología o tanta información que estamos enterándonos de aquí, de allá, del gobierno, del estatal, de la comunidad. Y estamos aquí para apoyar a nuestros padres. Hola, buenas tardes, buenas. Soy Alicia. Soy la enlace de padres de la escuela Jefferson. Es mi placer, mi honor, estar aquí con estas gran señoras para trabajar en el equipo del distrito. Estamos emocionados y también muy apasionados de ayudar a nuestras familias. Es un placer y cualquier cosa que ocupen, por favor, no duden en dejarnos saber. Aquí estamos para ustedes. Hola, muy buenas tardes. Soy Rachel García y yo estoy en la escuela Harvard Junior High. Estoy muy contenta de estar aquí esta noche. Es algo nuevo para todos, pero nos vamos a divertir. Nos vamos a pasar una tarde buena y aprendiendo mucho con el señor Fernay, que está aquí para darnos una buena presentación. Espero que todos tengan una bonita tarde. Y este, y este, y este, y este, y este, y este, yeah, Harvard Strong. Hola, yo me llamo Vania de Almeida. Yo soy enlace de padres de la escuela Crosby. Trabajo con todas estas mujeres maravillosas de aquí y nuestro trabajo es para ayudar a las familias. Cualquier cosa que ustedes necesiten, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, no dude en llamarnos. No, si tienen hijos en la Crosby, no, pero yo tengo hijos en la high school. Ahí está Vanessa, ahí está Alicia, en la Jefferson, ahí está Rachel en la junior high y yo estoy en la Crosby. Pero somos un equipo y trabajamos juntas. Y si hay alguna duda, por favor, entren en contacto con nosotros. Estoy muy contenta de participar esta noche. Como dijo Rachel, es una cosa nueva que estamos haciendo. Es la primera vez. Y bienvenidos a todos y aquí estamos para ayudar a todas las familias del Distrito 50. Gracias. Las enlaces mejores del mundo, aquí tenemos. Una cosa que si alguien de ustedes podrían comentar poquito sobre su página de Facebook y el proyecto nuevo que ustedes están trabajando ahorita. Como mencioné hace rato, tenemos una nueva serie que se llama Café y Conversación con los Padres. Ahí hablaremos diferentes temas de las herramientas que hay para la tecnología y explicando cómo esta semana el tema que se va a lanzar en el video serie de que tenemos sobre hacer un correo electrónico y la importancia de tener un correo electrónico actualizado aquí en el Distrito. También tenemos una página de Facebook que se llama... C-U-S-d, Parrot Community Liaison. Es que tanto que la uso y ya manejo la página, se me explico en nombre. No. Pero sí, tenemos una página en el Facebook y ahorita nos están viendo en vivo por esta página. Es una página donde ponemos información actualizada del distrito, también de las agencias locales, gobernales que ofrecen asistencia para las familias en inglés y en español, dónde va a haber despensas de comida, números telefónicos, cómo conectarse al Power School, cómo comunicarse con nosotros, que estamos ahí para ayudarles. Tal vez no pueden llenar la forma o no encuentran una forma y quieren, no les sale bien el teléfono y quieren que nosotros les ayudemos porque ya sabes que es diferente el sistema en la computadora que el celular. Ahí estamos para ayudarles y ahorita estamos en cualquier cosa y con medio de esta serie de Café y Conversación y la página de Facebook, es donde nos pueden ver toda la información actualizada de nosotros, de equipo y del distrito. Un poquito de promoción esta noche, ¿eh? Muy bien, entonces gracias, las enlaces, que les vaya bien bonito. Ellos van a seguir con nosotros, pero sin su video, sin su cara, con nosotros esta noche, pero vigilando las preguntas y los comentarios por el Facebook. Y ahorita es mi placer para introducirles al licenciado Fernández Ramírez, el psicólogo con quien el distrito está trabajando este año escolar. Él es un, ustedes van a ver que él es una persona que puede conectar, que puede confiar y que nos puede apoyar en esa época. Ojalá que ustedes podrían sentir esta noche como una oportunidad para escuchar y disfrutar poquito, tal vez para relajar y pensar de cuáles son las oportunidades que podemos escuchar y beneficiar esta noche. Gracias a él, gracias al doctor Ramírez para estar con nosotros esta noche. Nuestro taller esta noche se titula El poder del empoderamiento, retos y desafíos para los padres inmigrantes. En el distrito 50 no queremos que el lenguaje sea una barrera del éxito para los estudiantes. Y entonces sentimos que oportunidades y talleres como esto esta noche sería como una fuente de recurso y de información para nuestros padres. Entonces, gracias de nuevo por estar. Rachel y Vania, ustedes podrían salir de su video en ese momento. Y yo también voy a salir del video. Y bueno, es su tiempo ahorita para seguir con nuestras queridas familias de Harvard. Muchas gracias. Muchas gracias, Amber, por invitarme, por estar con ustedes. De verdad que es un privilegio poderlos acompañar, sobre todo en esta época que nos cambió la vida. Oye, nos cambió la vida a todos porque nadie se esperaba que esto viniera. Sobre todo en la mitad o ya casi finalizando nuestro año escolar, todo es completamente nuevo. Pero eso me gusta porque es un desafío que la vida nos presenta. Es un desafío para mostrar de verdad de qué estamos hechos. Esta es la oportunidad para decir, oye, qué tan líder eres, qué tan fuerte eres, qué tan convencido y apasionado eres de lo que tú amas en la vida. Me refiero a la familia, me refiero a la educación de los hijos, me refiero a esa necesidad que hoy en día tenemos nosotros los padres de seguir reforzando el aprendizaje en casa. La escuela se cierra, pero el aprendizaje tiene que continuar. Debemos continuarlo. Y parte fundamental de que el aprendizaje no se detenga depende muchísimo del liderazgo de los padres de familia. Papás, mamás que me escuchan, de nosotros depende hoy que nuestros hijos aprovechen el tiempo o desperdicien el tiempo. Una de dos. Aquí no hay término medio. ¿Me entienden? De nosotros depende que los hijos aprovechen el tiempo o desperdicien el tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros no, no estamos liderando esos procesos de educación, ahora que la cosa es remota, pues va a ser muy difícil para nuestros hijos que ellos de alguna manera se enfoquen, se enfoquen en la escuela, que para mí personalmente debe ser la prioridad de todos los niños y adolescentes. Yo creo que la prioridad fundamental para todo chico y chica es la escuela. No es el videojuego, no es el teléfono, no es nada de eso. Es la escuela. Y nosotros hoy en día, con mucha mayor razón, tenemos que ser más conscientes de esto. Porque miren, yo les digo algo. Si en una época normal, en días normales de escuela, muchos papás batallan con los hijos para que se duerman temprano, porque mañana tiene escuela. Yo no me imagino ahora que los chicos no tienen necesidad de ir a la escuela. Entonces, si tú no eres líder y tú no eres autoridad, ahí los chicos van a agarrar eso de excusa para no tener rutinas o no tener, sí, actividades proactivas y positivas en la casa. Por eso para mí el tema de hoy es muy importante. Tenemos que empoderarnos, empoderarnos. ¿Eso qué significa? Llenarnos de poder, llenarnos de fuerza, de voluntad para nosotros de alguna manera enfrentar esta situación, pues hombre, que de alguna u otra manera nos está afectando a todos. Quiero compartir con ustedes unas filminas, unas fotografías. Espero que lo puedan ver, por favor. ¿Me confirma si lo están viendo en este momento? Sí, perfecto. Perfecto, ¿verdad? Órale. No sé cuántos padres tenemos ya en audiencia. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, lo pueden hacer a través del chat. Los enlaces van a estar pendientes de sus comentarios para que participemos y esto se haga una conversación bien agradable. ¿Cuántos papás tenemos, Amber? ¿Aló? Disculpe. Acabo de cerrar mi página, disculpe. Lo que vi, había 12 padres ahorita. Guau, bueno, ahí van llegando. Tenemos muy buena asistencia. Entonces, quiero empezar y siéntanse en la libertad si quieren aportar. También, esa es otra cosa. Si quieren aportar, mire, a mí me pasó esto o me está sucediendo esto con mis hijos. Estamos abiertos. La idea es generar ese espacio para que ustedes puedan preguntar, puedan participar y de alguna manera podamos conversar en torno a la temática que les voy a plantear. Sobre todo para nuestros padres, para nosotros que somos latinos. Disculpe, Ferné. Una cosa para mencionar también es que estamos ahorita grabando esta presentación. Entonces, para los que no podrían asistir esta noche, vamos a poner también un link en el YouTube, en también la página de los enlaces, en la página del distrito, para que puedan verlo luego, luego. Y si no, para los que sí están escuchando ahorita, por favor, comparte la link en su propia página para ya seguir compartiendo. Perfecto. Y para que hagan propaganda, ¿no? Para que le diga a los papás que no se pudieron involucrar ahora, para que lo hagan después o mañana o en el transcurso de estos días, porque la información va a quedar ahí en la página del distrito, ¿verdad? Bueno, continúo entonces. Sobre todo que nosotros los padres latinos tenemos ciertos retos. Las estadísticas han mostrado que nosotros somos del grupo étnico que más hemos sido afectados por todo este rollo del coronavirus, ¿no? Entonces, toda esta problemática va a traer a nuestras familias mucho estrés, mucha ansiedad, quizás muchos problemas de preocupación, mucha ansiedad. Bueno, ¿qué va a pasar? No estoy trabajando, perdí el trabajo. Y esto, si no se controla o no tenemos ese empoderamiento del que vamos a hablar, esto se puede generar un caos. De hecho, estaba leyendo en una revista, en un periódico, que el índice de violencia doméstica se ha incrementado a raíz de todo lo que está sucediendo. Entonces, aquí es muy importante que nosotros también veremos por esa parte de la salud mental. Es decir, tenemos que preocuparnos, los médicos y la sociedad hoy le está dando mucha importancia, y obviamente a la parte de la salud física, de cuidarnos, de protegernos, de usar mascarillas para no infectarnos. Pero hoy mi reflexión también es preocuparnos por la salud mental. Es decir, la salud mental también hace parte de todo este conjunto de caos y de problemática que estamos viendo. Porque lo estábamos comentando ahora, oye, para esa mamá que tiene tres, cuatro hijos en la casa, y que el chamaquito no obedece, y que el grande está rebelde, y que todos los niños están jugando, y que no quieren hacer tareas, llega un momento donde la señora se tiene que desesperar, o se tiene que alterar, y eso es lo que tenemos que preocuparnos para que no suceda, porque, pues hombre, va a ser más difícil la realidad de esto que estamos viviendo. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, cómo empoderarnos. Porque, miren, aunque uno no lo crea, los niños también se pueden preocupar, los niños se pueden alterar, sobre todo cuando escuchan noticias, que el rebrote, que muchas muertes, que esto no hay vacuna. Un niño, mami, tengo miedo, tengo mucho miedo. Y muchas veces uno no está al tanto de los niños, y los niños también se pueden deprimir, también pueden entrar en un estado de ansiedad, también pueden entrar en un estado de mucha inseguridad. Sobre todo que otro fenómeno que viene a influir es que la escuela está cerrada, porque de alguna manera el que los niños vayan a la escuela, eso también es terapia para ellos. Allá juegan, allá tienen sus amiguitos, allá están activos todo el día. Los maestros los tienen activos, los tienen ocupados. Entonces, muchos niños resienten ese cambio y puede generar cierto caos. Caos, que es lo que estamos tratando de evitar. Por eso es tan importante que nosotros como padres nos empoderemos. De alguna manera mantengamos un poder, porque ese poder es lo que nos va a dar la tranquilidad, nos va a dar la capacidad para saber manejar apropiada y adecuadamente todo este caos que estamos viviendo, todas esas noticias. Es que, miren, no es solamente la cuestión del coronavirus, las protestas, que el racismo, nosotros de alguna manera estamos siendo víctimas de ese racismo. Por eso para nosotros como padres latinos, eso es un desafío, ¿no? Eso es un reto que nosotros tenemos que ayudarle a nuestros niños para que de alguna manera ellos tengan las herramientas para enfrentar ese tipo de amenaza social que uno no sabe en qué momento lo puedan vivir o lo puedan experimentar en la escuela, en el vecindario o incluso en las mismas redes sociales. Por eso es tan importante nosotros hoy trabajar ese tema. Es un desafío. Uno a veces cree que ese tema del bullying, del rechazo social, que por ser latinos nos discriminan, uno muchas veces cree que eso uno lo vive afuera, en la calle o en la escuela o en el trabajo. También lo podemos vivir por las redes sociales. Entonces nosotros tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que ser muy astutos, esa es la palabra, astutos, para saber de alguna manera supervisar, controlar, y esta palabra me gusta más, acompañar, acompañar a nuestros hijos en ese tipo de situaciones que a veces los afectan psicológica y emocionalmente. Entonces esos son los retos, que esos son los desafíos que nosotros como padres tenemos que manejar hoy, a pesar del caos, a pesar de la crisis, que ese es un reto. El otro reto es mantener un hogar estable, mantener armonía, mantener un ambiente positivo en la casa, para que ni mi esposa, ni yo, ni mis hijos, nos alteremos para tener un convivio positivo, para que nuestros hijos de alguna manera vivan y enfrenten esta situación de una manera positiva. Y el otro es cómo manejar esas crisis, cómo enfrentar esa presión social, que no somos ajenos y que de alguna manera somos parte. Somos parte, no lo podemos negar, no lo podemos evitar. Entonces este tema de hoy, que se llama empoderamiento, viene de alguna manera a enriquecer esto que les quiero plantear. Hoy más que nunca necesitamos empoderarnos, empoderar a nuestros hijos, empoderar nuestra familia, porque de alguna manera esas son las herramientas que nuestros hijos van a tener hoy. Hoy es el coronavirus, mañana va a ser otro conflicto, pasado mañana va a ser otro problema. Es que el ser humano, la vida del ser humano, de alguna manera es enfrentarse continuamente a adversidades. La adversidad hace parte de la vida. Los conflictos hacen parte de la vida. No los podemos negar, no los podemos ocultar. Hay cosas en la vida que yo puedo controlar. Hay otras cosas que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar que se forme un incendio y que se queme en mi casa. Yo eso no lo puedo controlar. Hay cosas que yo no puedo controlar, pero hay otras cosas que yo sí puedo controlar. Yo sí puedo controlar. Ojo mamá, por ejemplo, si un hijo, el señor, vamos a colocar este ejemplo, un niño de 15 años, la mamá lo manda a hacer algo y el chamaco responde enérgicamente, yo, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Yo, yo en ese momento no puedo controlar la rabieta del chamaco. Yo no puedo, en mis manos no está controlar la manera como él responde. Lo que yo sí puedo controlar es la manera como yo me voy a dirigir a él. La manera como yo voy a hablarle, como yo voy a responderle. Y ahí, en esa manera, yo tengo dos opciones, yo tengo dos alternativas. O le respondo de una manera positiva o le respondo de una manera negativa. Ahí es donde está la capacidad de responder. Ahora, por ejemplo, si el chamaco o la chamaquita me respondió, ¿y yo por qué lo tengo que hacer? La forma negativa sería, ve esta majadera, ¿por qué me hablas así? A mí me respetas y ¡pum! le doy su golpe. Estoy respondiendo a una provocación, pero de una forma negativa. ¿Ok? Ahora, esa misma situación yo la puedo manejar desde otro punto de vista y es de una forma positiva. ¡Ah! ¿Pero yo por qué no tengo que hacer? A ver, hija, esa es la forma de contestarme. ¿Así quieres que yo te conteste cada vez que me hables? A ver, hija, cálmate, cálmate por favor, hija. Todos en la casa tenemos responsabilidades. Mira, tu hermano, tu hermano sacó la basura y tu hermano limpió la yarda. Tu hermanita limpió los baños. Entonces, hija, todos aquí colaboramos. Lo mínimo que espero de ti es que tú también hagas lo mismo. Yo cocino y cocino para todos. Yo no cocino para mí misma. Entonces, hija, cálmate y colabora. Mami, I'm sorry. I'm sorry. Entonces, ahí es donde yo les digo, ante la misma provocación y ante la misma situación, yo tuve dos oportunidades, dos opciones, digamos, opciones. O respondo de una forma positiva o respondo de una manera negativa. Si yo respondo de una manera negativa, pues, obviamente, el conflicto se va a hacer más grande. Pero si yo respondo de una manera positiva, lo más probable es que yo solucione el conflicto. ¿Sí lo ven? Pero eso nadie lo decide. La única persona que puede decidir cómo respondo ante un enojo o ante una frustración o ante una pataleta de un hijo o ante la crítica de alguien, la única persona que decide cómo voy a responder soy yo. Nadie responde por mí. Nadie tiene la capacidad de responder por mí. Yo soy la única persona que puedo responder y que puedo... Ojo, esta palabra me gusta mucho. Yo soy el que decido cómo reacciono o cómo respondo ante las provocaciones o ante las agresiones o ante los enojos en este ejemplo, por ejemplo, de mi hijo. ¿Sí lo vieron? Ahora viene mi pregunta. ¿De qué depende? ¿De qué depende que yo responda bien o que yo responda mal? Entonces, aquí viene esta palabra muy bonita que se llama poder. El empoderamiento. El poder. Yo tengo poder para decidir. Yo tengo poder para controlarme. Yo tengo el poder, el poder para pensar antes de hablar. Yo tengo el poder para saber decir, bueno, este chamaquito está enojado, está frustrado, voy a esperar que se calme un tantito, voy a esperar que se le baje un poquito la rabia y al ratito vengo y hablo con él y le hago ver las cosas, le hago ver el error, le hago ver que esa no es la manera correcta de hablarme a mí ni a nadie. Ese poder es lo que me va a dar a mí el empoderamiento. ¿Sí lo ven? O al contrario, ese empoderamiento es lo que me va a dar a mí el poder para saber manejar la situación. Ese es el punto, saber manejar la situación. Hoy con mi hijo, mañana con mi pareja, mañana con un hermano, o con un familiar, mañana con un compañero de trabajo. Ese es el punto, que todos los seres humanos de alguna manera necesitamos empoderarnos, necesitamos llenarnos de ese poder para podernos frenar, frenar. Ojo, esa palabra me gusta, podernos frenar. ¿Qué significa frenar? No todo lo que se me viene a la mente lo tengo que decir. No todo el coraje que tengo aquí lo tengo que sacar. Ese enojo, esa frustración tiene que salir. Sí, sí, yo lo tengo que sacar, pero ojo, no se lo tengo que pasar a mis hijos ni a mi pareja. Ese coraje tiene que salir en un momento adecuado, en un momento correcto. Porque no tiene chiste que todo mi coraje se lo pase a mis hijos, que es lo que usualmente sucede. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y a mí me gusta mucho hacer esta comparación. Si ustedes ven todos los carros, todos los carros, desde el más viejito hasta el más nuevo, y desde todas las marcas, todos los carros tienen algo que se llaman frenos. Frenos. ¿Para qué sirven los frenos? La misma palabra lo dice. cuando tú estás en una zona de peligro, o cuando tú ves que te vas a accidentar, o que tu vida va a correr peligro, tú tienes la oportunidad de estirar tu pie y apoyar, apoyar esa parte que se llama freno. Ese freno es lo que va a evitar, a evitar que pase una tragedia, o va a evitar que tú tengas un daño, un daño físico. ¿Qué bonito fuera, qué bonito sería que los seres humanos tuviéramos un freno, como el carro? Por ejemplo, que la oreja fuera un freno, que si estoy molesto, estoy enojado, y voy a decir una palabra, que yo me jalara la oreja y me tranquilizara luego, luego. ¿Qué bonito que los seres humanos tuviéramos de verdad, como un freno, el del carro, que nosotros tuviéramos la capacidad de decir o de frenar a tiempo esas palabras que a veces le decimos a los hijos? O esas palabras que a veces hieren? O esas palabras que a veces hacen daño? O esas palabras que a veces lastiman? Qué bueno sería que cuando yo esté enojado o molesto o frustrado por algo, esa palabra que yo voy a decir y que yo sé que va a hacer daño y que va a lastimar, qué bueno que yo pudiera dejarme la oreja y que esa palabra no saliera de mi boca. Qué bonito que el ser humano fuera así. Pero desafortunadamente no tenemos un órgano físico que puede llevarnos a paralizar la lengua en un momento de enojo para no decir las barbaridades que a veces decimos. Pero no tenemos no tenemos ese órgano que nos para el enojo, pero sí tengo la capacidad de razonar, sí tengo el poder, el poder de decirme a mí mismo hey, esto que voy a decir, esto que voy a hacer va a dañar, va a lastimar. Entonces, ahí es donde ese poder te va a dar el autocontrol. Esa palabra me encanta, esa palabra me gusta, te va a dar el autocontrol. Ese autocontrol es una herramienta psicológica que todos los seres humanos deberíamos tener desarrolladas al 100%, porque es el autocontrol el que me va a llevar a mí a ser esa persona racional, ojo, racional. Yo quiero decirles algo, hay dos tipos de personas, están las personas racionales y están las personas irracionales. las personas racionales son las que piensan antes de hablar, son las personas que piensan muy bien antes de actuar y las personas irracionales son las personas que se dejan, se dejan llevar por su enojo, que se dejan llevar por su coraje. Esa es la diferencia entre razonar y reaccionar, reaccionar. Muchos papás, muchos papás, muchas personas que yo conozco reaccionan ante las provocaciones de la pareja o de los hijos o de las situaciones y cuando una persona reacciona es cuando de alguna manera corre el riesgo o tiene un porcentaje muy alto de herir, de ofender, de hacer daño. Por eso es tan importante esta palabra poder. Ese poder es el que te va a dar a ti la capacidad de razonar, de razonar lo que estás viviendo. Ese empoderamiento es lo que te va a dar a ti el poder de tu ver de tu ver que oye no todo lo que es conflicto es conflicto. Ferney me lo decía una persona en estos días Ferney los errores hacen parte del éxito para yo conseguir lo que quiero pues me tuve que para yo llegar hasta donde yo llegué me tuve que equivocar muchas veces Ferney y esas personas que me dijeron no esas personas que me dijeron que no que no hiciera eso que no me iba a ir bien que yo no servía para eso esas personas que me dijeron no fueron las personas que de alguna manera me motivaron fueron las que me dieron la gasolina para seguir intentando y seguir luchando ese es el poder cuando una persona no tiene poder cualquier problemita lo debilita cualquier cualquier problema lo desmotiva señoras papás que me escuchan por eso es tan importante desde pequeños enseñarle a los niños a tener ese empoderamiento miren uno lo ve con los hijos y les voy a colocar este ejemplo mami mami yo quiero soccer yo quiero soccer yo quiero estar en el equipo del soccer el papá o la mamá hablaron buscaron un club o algo así para que el niño pudiera ir a practicar su soccer efectivamente encontraron un club de fútbol algo así el chamaquito los primeros días bien motivado bien contento pero resulta que una vez el coach o el entrenador que se yo no lo puso a jugar o lo regañó lo regañó entonces desde ese día el chamaquito ya no quiso volver mami yo ya no quiero ir yo ya no quiero volver de alguna manera el evadir problemas el el evadir conflictos el no enfrentar conflictos es lo que hace que los niños a veces no desarrollen ese empoderamiento uno lo ve yo lo veo mucho con adolescentes hay chicos que se desmotivan se desmotivan muy fácil hay chamaquitos que una crítica miren esto lo ve uno en la adolescencia hay chamaquitos que las críticas los comentarios como que los derrumban los deprimen ese famoso bullying a veces recuerden señoras papás mamás que me escuchan los adolescentes tienen un problema y es que los adolescentes quieren ser aceptados los adolescentes quieren ser de alguna manera incluidos ellos quieren una palabra que en psicología utilizamos mucho los chicos quieren ser aprobados ellos buscan la aprobación por eso es que a veces se pintan el color el cabello de cierto color o se quieren colocar un tatú o se quieren colocar los pantalones que se casi se les bajan porque quieren de alguna manera con esa forma de vestir con esa forma de presentarse ser aceptados por los otros amigos y es ahí donde uno se da cuenta que muchos de estos niños que quieren imitar que quieren seguir que son los típicos seguidores yo a esos chamaquitos los llamo seguidores mami es que yo quiero unos tenis porque todos mis amigos tienen ese es el típico comentario del chamaquito seguidor que quiere ser aprobado por otros el problema de eso es que a veces pueden ser víctimas víctimas de falsas amistades pueden ser víctimas de manipulación pueden ser víctimas de alguna manera de involucramiento en conductas como las drogas como las pandillas como la la violencia la agresividad papás ustedes que me escuchan mucho cuidado con esto yo no sé yo no sé si allá en 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 Harvard ahí donde ustedes viven el problema de las pandillas o la de las drogas no sea tan fuerte como en otros lugares como Chicago como como sí como Chicago como ciudades grandes pues a lo mejor el lugar donde se vive sea de alguna manera como una variable que ayude un poquito a mitigar este problema pero yo les digo una cosa papás y se los digo con todo el cariño problema de drogas lo hay en todo lugar problema de pandillas lo hay en todo lugar el que no lo veas no significa que no exista yo esto se lo aprendí a un chamaco pandillero yo trabajo con pandillas yo trabajo con chicos pandilleros y ahí es donde yo me doy cuenta que muchos de estos niños que están involucrados en pandillas eh los descuidaron los descuidaron no les dieron ese poder del que yo les estoy hablando el poder papás el poder para saber decir no señoras si un niño vamos a suponer que este chamaquito tiene 13 14 años si a un chico vienen a ofrecerle drogas y el chamaquito dice no sabes que no yo no lo hago así sus amigos lo rechacen así sus amigos se burlen de él o le o o o sí o lo 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 aíslen si al chamaquito le vale queso que el precio por por no usar drogas sea quedarse solo y al chico no le importe eso significa que ese niño tiene poder poder es un niño empoderado desafortunadamente muchos chamaquitos con los que yo tengo la oportunidad de conversar les faltó eso son niños que les dieron ropa de marca les dieron lujos les dieron una vida buena pero no les enseñaron a ser fuertes papás ese es mi punto enséñenle a sus niños a ser fuertes porque ese poder va a generar y ustedes lo ven ahí en la pantalla esa palabra poder le va a dar a su hijo una palabra que para mí es muy importante que se llama fortaleza en otras palabras fuerza de voluntad entre más empoderados de tu hijo más poder más poder va a tener él para saber tomar sus propias decisiones mamás papás que me escuchan yo quiero yo quiero ser enfático con esto enséñenle a sus hijos a tomar sus propias decisiones enséñenle a sus hijos a que nadie nadie tome decisiones por él y esto tú lo vas a lograr en la medida en que tú hagas a tu niño independiente por eso para mí es tan importante que los papás le trabajen la independencia la independencia a los niños desde chiquitos y ahora les voy a colocar algunos ejemplos de cómo lograr eso porque un niño entre más independiente sea más empoderado se va a volver primo primo vamos a jugar vamos a jugar no porque tengo que hacer tareas pero primo por favor no tengo que hacer tareas ok cuando termine de hacer mis tareas yo te llamo para que juguemos si no juegas conmigo entonces ya no te vuelvo a prestar mis juguetes es ok no me los vuelvo a prestar en esos pequeños detallitos en esos ejemplitos tontos de la vida ahí es donde uno se da cuenta el perfil psicológico señoras señores que me escuchan recuerden nuestros niños están desarrollando ojo nuestros hijos están en un proceso de formación un chamaco a los 13 a los 14 15 años ellos todavía no han desarrollado su personalidad ellos apenas la están desarrollando no han definido su autoestima no han definido su seguridad no han definido su carácter esa palabra me encanta no han definido su carácter por eso es tan importante que nosotros como padres estemos al pendiente de ellos que nosotros le demos esa seguridad y le demos ese poder para para que ellos se sientan empoderados a ver hijo a ver hijo todo lo que tú me pidas te lo tengo que dar te lo tengo que comprar a ver hijo en la casa hay otros gastos hay que tengo que comprar comida tengo que pagar viles hijo tú tú exiges mucho pero pero hijo no todo no siempre te tengo que complacerme a veces sí a veces no hijo a ver hijo créanme créanme que tú no te imaginas hijo tantos tantas cosas que yo tengo que hacer para que a ti no te falte nada lo mínimo que yo espero de ti hijo es que por lo menos nos respetes y que cuando tú cuando cuando tú veas que no te podemos comprar lo que tú quieres hijo pues por lo menos aceptes pero no hagas esos berrinchotes hijo porque la verdad eso me frustra porque tú eres mira hijo tú eres un niño maduro tú eres un niño inteligente y tú sabes hijo que no no siempre no siempre podemos lograr en la vida lo que uno quiere mi hijo yo quisiera tener un carro convertible el carro que un carro un Mercedes ve inconvertible pero hijo no tengo el dinero para comprarlo mi hijo en la vida tienes que aprender que cuando se puede se puede y cuando no se puede no se puede esas conversaciones que a mí me gustan uno cree que no pero los niños los niños de alguna manera ellos ellos lo van asimilando ellos lo van entendiendo yo yo con los adolescentes he aprendido algo mamá papá no es lo que me digas es como me lo digas y yo aprendí con los adolescentes que el como el como juega una parte fundamental en la manera como ellos a veces nos escuchan de hecho yo aprendí que con los adolescentes es de como me hables va a depender el como me escuchas entonces papás yo quiero que ustedes tengan en cuenta estos pequeños consejitos estas pequeñas recomendaciones porque aunque aunque uno no lo crea nuestros hijos están pasando por momentos difíciles ellos están viviendo en una en una época distinta ellos tienen que interactuar con chicos de otras culturas ellos tienen que interactuar con chicos que vienen de otras familias que no tienen los mismos valores que nosotros tenemos entonces nuestros hijos todos los días están siendo bombardeados con mensajes con ideas con formas de pensar que los confunden los confunden por ejemplo algo que es muy 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 común en la actualidad nosotros los padres latinos nos preocupamos demasiado para que nuestros hijos no caigan en las drogas para que nuestros niños tengan una vida sana para que nuestros niños no caigan en la drogadicción nosotros los padres latinos estamos bien preocupados para que nuestros hijos no caigan en el camino de la drogadicción pero estamos en una cultura estamos en una sociedad donde hay marihuana recreativa donde hay marihuana medicinal y donde muchos adultos le están diciendo a los chicos fumar marihuana es ok no es ningún problema entonces nuestros niños están en medio de un bombardeo de los valores familiares y de los valores que la sociedad de hoy les está mostrando si nosotros no tenemos una conversación y no tenemos un diálogo compositivo con nuestros hijos se van a confundir se van a confundir y se van a dejar llevar se van a dejar arrastrar por otros chicos con otra mentalidad con otra forma de pensar con otra ideosincrasia que es lo que triste y dolorosamente sucede comúnmente en muchos jóvenes que yo conozco entonces papás hoy más que nunca tenemos que involucrarnos hoy más que nunca tenemos que darnos a la tarea de acercarnos ojo esa palabra me gusta acercarnos tener un acercamiento positivo con los hijos papá yo sé que tú estás cansado de trabajar yo sé que la jornada laboral fue muy larga pero a veces eso lo agarramos como excusa a veces eso lo tomamos como una justificación para no dialogar con los chamacos ah es que ya está grande ya no me escucha se la pasa toda hora en el teléfono y a veces nosotros los padres nos quejamos y nos quejamos pero tampoco hacemos nada para que esa realidad cambie a ver hijo apaga un tantito tu teléfono solamente te voy a quitar cinco minutos dijo regálame cinco minutos aunque quiere y aunque lo hagan de mala gana y aunque se molesten a ver hijo apaga cinco minuticos tu teléfono ¿cómo te fue mi hijo hoy en la escuela? bien ¿qué hiciste? nothing pero hijo ¿estás bien hijo? mire uno cree que no uno cree que a estos muchachos no les gusta nada estos muchachos no quieren hablar con uno pero en el fondo esos chicos valoran y aprecian que mi papá todos los días llega del trabajo y lo primero que hace es ir a buscarme para preguntarme cómo me fue en la escuela para preguntarme cómo fue mi día para preguntarme qué aprendí uno con los adolescentes uno se equivoca mucho y uno cree que porque tienen carotas y porque tienen cara de enojones y de rezongones uno cree que ellos no tienen sentimientos y a veces ellos necesitan más afecto y cariño que los mismos chiquitos nosotros los latinos a veces nos confundimos en ese aspecto nosotros creemos y esto es algo personal se los quiero decir esto es algo mío uno a veces cree que los que más necesitan afecto y cariño son los niños de dos años de cinco de cuatro obviamente obviamente que todos los niños necesitan afecto y necesitan atención de los padres es obvio ¿verdad? pero yo les digo algo si tú me preguntas a mí oye Ferney entre un niño de dos años o de cinco años y un chamaco de quince años ¿cuál de los dos necesita más atención de los padres? yo de inmediato te respondo así con toda seguridad el de quince años y te voy a dar dos explicaciones bien sencillas primera los chicos los niños los niños chiquitos no están expuestos a los peligros y a las presiones que si está expuesto un adolescente ejemplo es casi imposible diría yo que un niño de dos años venga a ofrecerle marihuana o drogas llamémoslo drogas a otro niño de dos años ¿si lo vieron? es casi imposible yo diría que es muy poca la probabilidad de que un chico de dos años póngale tres años venga a ofrecerle drogas a otro niño de su misma edad tres años yo diría que es casi probable en cambio es muy probable es muy probable que un chico de catorce o quince años venga a ofrecerle drogas a otro chamaco de quince es muy probable es más probable que suceda el último que el primero entonces en ese orden de ideas si considero que los adolescentes necesitan ese acercamiento con los padres pero desafortunadamente y es mi manera de analizar la realidad desafortunadamente cuando más nos necesitan es cuando más nos apartamos de ellos y ese es un error que nosotros los padres latinos estamos cometiendo bueno hablo de mi gente de mi comunidad yo no sé si esto se ve en otras etnias yo la verdad no lo sé pero hablo hablo de mi gente que a la hora la verdad es la que me preocupa nosotros a la hora la verdad les decía cuando los hijos más nos necesitan es cuando más nos alejamos de ellos y la razón es porque tengo que trabajar es que tengo mucho trabajo tengo muchas deudas tengo muchos gastos voy a ampliar la casa y yo siempre digo algo ¿de qué sirve ampliar la casa y tener una casa bonita si el hogar se está destruyendo? hay una gran diferencia entre hogar y casa yo creo que ustedes me han escuchado mucho hablar de esa gran diferencia ¿no? la casa es el edificio la casa es el lugar donde vivimos el hogar es como vivimos y desafortunadamente muchas personas por tener una casa bonita pierden a sus hijos pierden a su familia es una triste realidad de verdad en una ciudad como Chicago es muy triste ver niños de 12 años de 11 años en pandillas me ha tocado ver niños de sexto grado que ya son pandilleros me ha tocado platicar con chamaquitos de 12 años que ya le han faltado al respeto a sus papás incluso a los maestros eso a mí me da mucha pena me da mucha tristeza y yo me pongo a pensar bueno hijo a ver usted con 11 años con 12 años ¿por qué eres así? a ver ¿por qué tanto enojo? ¿por qué tanto coraje? a ver chamaquito y ahí es donde salen a relucir lo que te estoy diciendo un papá desconectado de mi realidad una mamá desconectada de mi vida justo cuando más los necesitamos cerca es cuando más más nos distanciamos y ni hablar cuando a los chamacos les damos su teléfono cuando a los chamaquitos les damos sus tabletas ahí sí que más nos distanciamos de los chamacos señoras de verdad es muy triste muy triste ver que los chicos se pasan horas horas en el teléfono y no hay un diálogo familiar pero es lo que les digo eso depende mucho de los padres esto depende mucho del liderazgo del empoderamiento que nosotros tengamos yo siempre he dicho algo los hijos van a ser como los eduquemos nosotros a veces porque los niños estén felices les damos su teléfono y todo pero sin querer queriendo nos estamos dando cuenta que estamos creando un problema mire yo lo veo muchas muchas señoras me lo dicen oye yo voy recojo a mi hija y desde que la chamaquita se sube al carro luego 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 es testeando a ver hija ¿cómo te fue? bien ¿qué hiciste? nothing hija te estoy hablando ma please please déjame en paz oye una chamaquita de sexto grado déjame en paz no no me fastidies oye yo no puedo entender yo no puedo aceptar que una chamaquita de sexto grado le diga a su mamá no me fastidies oye esto de verdad muestra el grado de desconexión ojo ojo con esa palabra desconexión que hay entre madre e hija o padre e hijo o familia pues entonces todo esto tiene que ver con ese empoderamiento a ver hija te estoy hablando a ver hija te estoy hablando yo creo yo creo que cuando en la casa hay empoderamiento lo primero que se refleja es el respeto nunca se les olvide eso cuando en la casa hay empoderamiento lo primero que se refleja lo primero que se huele lo primero que se percibe es el respeto ¿por qué? porque la palabra empoderamiento implica la palabra admiración admiración oye me admiro a mi papá admiro a mi mamá yo soy lo que soy por mis padres yo soy lo que soy por la disciplina que me enseñaron en mi casa yo soy lo que soy porque mis papás y mi mamá se matan todos los días trabajando por mí y gracias a ellos yo soy lo que soy cuando un hijo piensa así cuando un chamaco tiene aquí en la cabeza como razonamiento yo soy lo que soy gracias a mis padres ahí es donde nace la palabra gratitud la palabra agradecimiento mis padres juegan un papel importante en mi vida mis padres son las personas que han guiado y orientado mi vida por eso es tan importante papás que ustedes de alguna manera se conecten con los hijos que los hijos vean que mis papás están conectados involucrados mis papás participan en todo lo que yo hago en la escuela mami papi el viernes tenemos un concierto en la escuela me gustaría que vinieras claro hija claro allá voy a estar en primera fila y efectivamente mire yo yo esto lo he aprendido lo he aprendido mucho cuando un chico tiene alguna actividad en la escuela llámese música llámese arte algún tipo de performance algún tipo de presentación lo primero y esto lo veo tanto en el niño de kinder como hasta el chamaco de high school cuando un chico tiene alguna actividad en la clase ya sea en la escuela ya sea deporte o arte o música y si tiene algún show en la escuela lo primero que el chamaquito hace antes de salir a hacer su presentación es ver en qué parte está sentada su familia nunca se les olvide eso ¿me entendieron? ellos ven uno cree que mire mamás uno con los adolescentes se equivoca uno cree que ellos no les molestan mami no vayas me da pena me da vergüenza que mis amigos te vean allá de dientes para afuera contigo contigo es uno pero la realidad emocional es otra cuando el chamaquito ve cuando el chamaquito ve que mi papá y mi mamá están sentados allá inconscientemente mamás inconscientemente eso genera cierta motivación motivación uno lo ve sobre los papás que tienen a sus hijos en deportes pueden dar testimonio de esto cuando el papá vaya eso hijo le hace porras a su hijo bravo hijo bravo cuando el chamaco ve oye a mi papá no le importa él no se aver ojo esa palabra me gusta él no se avergüenza de mí mi mamá no le da vergüenza de mí ella está gritando y aunque me pongo como color rojo porque wow mi mamá está haciendo allá el oso pero él en el fondo inconscientemente él se siente apoyado se siente valorado esa palabra me gusta se siente valorado se siente apreciado y es ahí cuando el chamaquito se llena de poder todo lo que yo hago en mi casa mis papás lo valoran todo lo que mis papás siempre van a todas mis presentaciones mi papá pide permiso en el trabajo para no faltar a 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 presentaciones en la escuela y eso inconscientemente es lo que le da el poder a tu hijo para sentirse seguro y sentirse fuerte sentirse que él es especial ojo él es especial cuando yo evalúo cuando hago evaluaciones psicológicas con estos niños que tienen problemas yo lo una de las cosas que yo primero identifico cuando hago evaluación psicológica con niños que están en pandillas o que están en problemas de drogas lo primero que identifico es es que en la casa yo no le importo a nadie mis papás se la pasan trabajando o mi mamá quiere más a mi hermanito o yo yo a nadie le importo créanme papás que eso es una cosa que a mí me ha me ha impresionado mucho yo 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 no tengo buena relación con mi papá es lo que usualmente me dicen cuando un chamaco o una chica me dice a mí es que la relación con mis papás con mi papá sobre todo no es buena yo lo primero que me imagino bueno a lo mejor sus papás se divorciaron o a lo mejor el señor se fue de la casa y vive con otra señora a lo mejor es eso pero cuando me doy cuenta es no mi papá vive conmigo mi papá vive conmigo pero la relación no es buena y me doy cuenta que la relación no es buena no tanto porque les pegue o les diga cosa es porque los padres no interactúan yo conozco papás que no hablan con sus hijos no hablan y no hablan es no hablan no como que no hay de qué hablar como que no hay de qué conversar entonces imagínate un papá o una mamá que no hable con un hijo y que además el chamaco tenga teléfono ahí sí que los vamos a perder y eso es algo eso es una triste realidad que desafortunadamente lo estamos viviendo en muchas familias latinas yo a esos papás los llamo los papás desconectados papás desconectados por eso el empoderamiento parte fundamental de darle poder a un hijo es involucrarnos en sus actividades que el niño sienta que yo soy importante señoras cuando un niño ve que papá pidió permiso en el trabajo para ir a la escuela a una presentación y que el señor de verdad de verdad dejó de ganar dinero para ir a ver a su hijo cantar el mariachi o hacer una danza o hacer una poesía o jugar fútbol soccer el chico en el fondo aprecia y valora aunque no lo diga aunque no lo exprese psicológicamente él lo está retroalimentando y la retroalimentación es wow mi papá dejó de trabajar para venir a verme so es importante o yo soy importante lo que yo hago es importante para mis padres y es ahí donde se genera la conexión esa conexión que es lo que hace que padres e hijos tengan una relación positiva uno cree que no uno cree que es mentiras pero esto es cierto esto es verdad los estudios demuestran que cuando los padres nos involucramos en las actividades de los hijos los hijos tienen expectativas más altas de ellos mismos a mí me da mucha tristeza y lo digo porque yo visito muchas high school de Illinois y a veces me pongo a conversar con los chicos y les pregunto en febrero en marzo antes de que entrara toda esta epidemia estaba hablando con un joven de una secundaria y le dije oye hijo tú ya estás terminando escuela ¿qué vas a estudiar? no sé oye ya estamos en marzo ¿cómo que no sabes? ¿cómo que no quieres? ahí es donde yo me doy cuenta el nivel de desmotivación muchos chamaquitos no quieren hacer nada no quieren hacer nada y cuando yo evalúo a esos chicos que no quieren hacer nada encuentro esta realidad que les estoy mencionando no los empoderaron no los llenaron de autoestima no los llenaron de seguridad no les llenaron de motivación no les llenaron de ideas no los llenaron de sueños y cuando un chico no tiene sueños cuando un chico no tiene autoestima cualquier persona lo puede pisotear fácilmente cuando una niña adolescente no tiene autoestima cuando una niña adolescente no tiene una buena comunicación con los padres cualquier chamaquito la puede convencer para hacer con ella lo que quiere y ustedes lo saben por eso yo siempre he dicho que todo empieza en casa todo empieza en casa esos niños que son un problema muchas veces es porque de alguna manera faltó este cuadrito que ustedes están viendo aquí faltó poder faltó carácter faltó carácter para saber decir no faltó carácter para no dejarme manipular faltó carácter para saber tomar buenas decisiones y lo más importante faltó carácter para saber escoger mis amistades entonces papás yo quiero que ustedes vean la importancia que tiene hoy esta palabra empoderamiento sobre todo en un mundo donde a nuestros hijos le están ofreciendo drogas les están ofreciendo alcohol les están ofreciendo muchas cosas que van en contra de lo que justo nosotros queremos ver en ellos entonces ese poder es lo que le va a dar a nuestros hijos esa fortaleza fortaleza para ellos enfrentar lo que estamos viviendo para enfrentar lo que ellos van a vivir mamás papás que me escuchan entiendan algo nosotros no vamos a estar todo el tiempo detrás de nuestros hijos va a llegar el momento donde ellos van a van a actuar solos va a llegar el momento donde ellos van a tomar sus decisiones va a llegar el momento donde ellos van a estar solos no vamos a tener nosotros la capacidad de estar todo el tiempo pendiente de ellos por eso nosotros tenemos que darle las herramientas para que ellos se sepan defender ante la vida ante las presiones cuando ellos estén solos yo les digo algo y esto es lógico pensarlo cuando a tu hijo le vengan a ofrecer drogas que algún día algún día eso va a suceder cuando algún día a tu hija le vengan a ofrecer drogas lo más probable es que el día que le ofrezcan drogas a tu hijo tú no vas a estar ahí es decir yo no conozco el primer chamaco que venga y le diga oiga señora quiere comprarle este cigarro de marihuana a tu hijo está bien chido yo no conozco el primer chamaco que venga a ofrecerle un papá drogas para que le compre a su hijo no lo más probable es que a tu hijo le van a ofrecer drogas cuando a él lo vean solo solo incluso indefenso yo como les decía yo trabajo con pandilleros yo trabajo con chamacos que están en drogas y ellos es lo que me dicen yo siempre les hago esta pregunta a ver hijo tú ¿por qué llegaste a las drogas? ¿qué fue lo que te llevó a eso? y siempre me responden lo mismo es que mi mejor amigo fue el que me ofreció entonces ahí es donde yo me doy cuenta que a veces a veces lo que ellos llaman amigos son los que definitivamente influyen esa palabra para mí es crítica influyen influyen cuando un papá no se involucra en la vida de un hijo pierde la capacidad de influir en él cuando un papá se hace distante se distancia de la vida de sus hijos no pueden influir influir ¿qué significa la palabra influir? que yo pueda decirle que el chamaquito me escuche y que el chamaquito reflexione en lo que yo le dije a ver hijo mira yo sé que Juan este muchacho Juan es amigo tuyo y que tú lo conoces muy bien y que es tu mejor amigo pero sabes una cosa hijo a mí ese chamaquito como que no sé como que como que te trae problemas hijo tú tienes que tener mucho cuidado mi hijo porque te puedes meter en problemas es decir no todos los que se llaman amigos de veras son amigos mira mi hijo yo no te digo las cosas para que te molestes o para criticarte o para enfadarte la vida no hijo yo te digo las cosas para que para que tú escojas muy bien tus amistades yo estoy seguro que esta manera de hablarle a un hijo cuando el chamaquito ve cercano a su papá el chamaquito o a su mamá el chamaquito la va a pensar oye lo que mi mamá dice es cierto a lo mejor no te lo va a decir a ti pero cuando él esté solo él la va a pensar oye lo que mi mamá dice es cierto lo que mi papá dice es cierto este chamaco yo lo he visto con unas amistades yo lo he visto que que se está relacionando con chamacos que tienen muchos problemas todo yo lo sé este mi papá tiene razón este chamaco me va a meter en broncas al día siguiente o a los días siguientes oye hijo te está llamando vino un muchacho a buscarte este chamaco Juan vino a buscarte papi si llama o me viene dígale que no estoy es que yo ya no quiero ser amigo de él en este ejemplo que me pasó yo con un amigo que yo conocí uno evidencia que el chamaquito escuchó escuchó reflexionó y tomó una decisión pero lo bonito del ejemplo fue que el que tomó la decisión de alejarse de la amistad fue el chico él tomó la decisión el que decidió ya no seguir andando con el chamaco este con el Juan fue el chamaco el que le dijo al papá yo ya no quiero salir con él fue decisión del chamaco pero ahí está lo bonito la decisión la produjo de alguna manera el comentario que su padre le hizo ahora ahí es donde está la influencia el comentario de su papá le ayudó al chico o le hizo ver las cosas al chico o le abrió los ojos al chico para que él ojo para que él el joven tomara la decisión nosotros nunca vamos a tomar decisiones por los hijos nunca mamás entiéndalo nosotros nunca vamos a tomar decisiones por ellos lo que sí podemos hacer es influir para que ellos tomen buenas decisiones pero como les decía esa influencia va a depender de qué tan cercano de qué tanto acercamiento haya entre tú y tus hijos a mí a mí la verdad me alegra mucho muchas señoras me lo dicen Fernay yo tengo una relación muy bonita con mi hijo yo tengo una relación con mi hija mi hija me cuenta sus secretos a lo mejor no me lo cuenta todo pero mi niña me tiene mucha confianza y eso eso a mí me alegra mucho me da mucha alegría cuando una mamá me dice eso porque ahí es donde esa madre o ese padre tiene la oportunidad de influenciar de mostrarle a sus hijos lo que yo espero hija yo espero de ti que termines la escuela y que luego luego te vayas para la universidad mi hija no te no te embaraces de nadie hasta que te cases o hasta que ya seas una adulta más responsable enfócate ahora en la universidad enfócate ahora en la escuela mi hija yo no quiero que tú tengas la misma vida que a mí me tocó vivir hija disfruta la vida disfruta la juventud pero hija no pierdas de vista la universidad si la chamaquita tiene una buena relación con su madre o con su padre esos consejos se van a convertir en las expectativas expectativas los estudios demuestran que cuando los padres les hablamos a los hijos de lo que nosotros esperamos de ellos hay una probabilidad muy alta de que los chamacos terminen haciendo esas expectativas si me entienden no para complacer a los padres no sino porque de alguna manera los chicos se dan cuenta lo que mucha gente está esperando de ellos y eso tiene mucho que ver con ese poder y con esa fortaleza mami yo puedo yo quiero estudiar ahí es donde está el empoderamiento yo quiero estudiar yo quiero ser maestra yo quiero ser enfermera yo quiero ser abogado yo quiero ser ingeniero yo quiero ser arquitecto yo quiero ser y le estoy echando todas las ganas para ganarme una beca para ir a la universidad yo sé que mi papá no me puede pagar los estudios pero yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ganarme una beca por eso le estoy echando ganas a sacar buenos grados estoy haciendo horas de servicio comunitario porque yo sé mamá yo sé mamá que yo puedo yo puedo yo puedo y eso es lo que yo quiero ahí es donde el niño desarrolla el empoderamiento del que les estoy hablando ah que el maestro nos dijo que el maestro es racista pues mamá le voy a demostrar a ese maestro racista de que estoy hecho le voy a demostrar que nosotros los latinos somos inteligentes le voy a demostrar a ese chamaco racista de mi clase que así nos digan que somos ladrones y que los latinos venimos a este país a robar le voy a demostrar que no todos somos así y que yo vine a este yo vengo de una familia donde me enseñaron valores donde me enseñaron a ser una persona respetuosa y ser una persona luchona luchadora en la vida le voy a demostrar a ese chamaquito que me mira feo o esa chamaquita güera que se burla de mí porque no sé hablar bien inglés le voy a echar más ganas a las clases de inglés para no dejarme pisotear y para no dejarme de alguna manera intimidar o afectar por los comentarios que me hacen en la escuela cuando un chico se llena de fortaleza no hay palabra no hay racista no hay persona que lo invalide o no hay persona que le afecte porque una persona con mucha fortaleza es una persona a la hora a la hora que tiene mucha seguridad personal que es el otro cuadrito que ustedes ven aquí si lo ven una persona con una fortaleza fuerte es una persona que de alguna manera le ayuda al chico a tener esa seguridad seguridad entonces yo lo que ustedes yo quiero que ustedes presencien y que ustedes vean en esta figura es como la palabra empoderamiento implica la palabra fortaleza y como la palabra fortaleza de alguna manera desarrolla o está involucrada con la palabra seguridad personal esas tres palabritas se conjugan se compromete la una con la otra y es lo que va siendo la personalidad y en otras en otras palabras es lo que va definiendo la forma de ser la forma de pensar la forma de actuar de tus hijos créanme créanme que yo conozco personas que han pasado por momentos difíciles yo conozco personas que han pasado por situaciones muy dolorosas pero aún así han triunfado yo conozco y he oído de una persona que en la historia fue sordo era sordo y ese chavo sordo se convirtió en el músico más importante que ha tenido la historia humana que se llama Beethoven y uno dice oye como un sordo como un sordo se convierte en el músico más importante de la historia humana porque es lo que yo te digo cuando una persona tiene poder cuando una persona tiene fortaleza y seguridad personal así tenga una limitación física esa limitación física no lo va a limitar al contrario lo va a empujar lo va a exteriorizar hacia el éxito porque en últimas eso es lo que queremos ver en los hijos el éxito que nuestros hijos lleguen al éxito por eso estamos en este país por eso vinimos a este país para que nuestros hijos tengan éxito para que ellos se salgan de su zona de confort para que ellos no repitan los mismos patrones que nosotros tuvimos para que ellos no repitan la misma vida que a nosotros nos tocó no, no, no si yo no tuve la oportunidad de estudiar pues mi hijo si la tiene aprovechala hijo si yo no tuve un papá si yo no tuve una mamá por X o Y razón tú si lo tienes hijo por eso te voy a dar lo mejor de mí te voy a dar lo mejor y cuando yo hablo de que le voy a dar lo mejor a mi hijo no estoy hablando de ropa no estoy hablando de zapatos no estoy hablando de juegos te voy a dar lo mejor de mí te voy a dar mi tiempo te voy a dar mi respeto te voy a dar mi afecto te voy a dar mi compañía te voy a dar mi presencia hijo yo creo de que sirve que un chamaco tenga teléfono pero no tiene el respeto de sus papás de que sirve que un chamaco tenga ropa de marca pero su papá le falta el respeto a su mamá o su mamá le pone los cuernos al papá de que sirve que el chamaco tenga en la casa una cama y una casa bonita pero hay puras discutideras y peleaderas y papá se fue el fin de semana y llegó borracho a los tres días de que sirve tener esas cosas si lo más importante no lo tengo entonces ahí es donde nosotros como padres tenemos que replantear muchas formas de vivir que ya no son funcionales que ya no son adecuadas que no sirven tenemos que sacar de nuestra vida esas herencias herencias las llamo yo esas herencias disfuncionales que recibimos ah es que yo soy borracho porque mi papá fue borracho eso es una excusa señor eso es una excusa barata yo conozco gente que su papá era un alcohólico y nunca toman yo conozco gente que su papá fue un borracho y nunca toma a ver porque no piensas no piensas así desde que nosotros sigamos justificándonos siempre vamos a repetir la historia cuando una persona no replantea su manera de pensar está condenado a repetir lo mismo si esa persona no replantea ese ejemplo tan inadecuado que aprendió de su papá si él no replantea esa herencia que le dio su papá pues está condenado a repetir el alcoholismo la agresividad el maltrato que vio de sus padres y la cadena se repite que es lo que usualmente sucede con esos niños que hoy tienen problemas emocionales y esos problemas emocionales se ven en la escuela esos problemas emocionales se repiten en los salones de clase y desafortunadamente son las maestras las que tienen que lidiar con la rebeldía con la majadería con la desmotivación y con las con con esas conductas que a la hora de la verdad dañan el aprendizaje eso a mí eso a veces hasta coraje me da de veras porque a la escuela hay niños que quieren aprender hay niños que quieren estudiar hay niños que quieren salir adelante pero la maestra por estar corrigiendo el mocoso ese que no pone cuidado o por estar llamándole la atención a ese chamaco que está dormido en la mesa o por ese chamaquito que le está haciendo la vida imposible al otro chamaquito la maestra tiene que interrumpir la clase para llamar la atención o para conectar a ese chamaco que no le interesa en absoluto estudiar y el chamaquito que quiere estudiar se tiene que afectar porque el chamaquito que no quiere estudiar pues está interrumpiendo la clase entonces esto de alguna manera es un ciclo un ciclo que nosotros como padres tenemos que parar y somos los padres los que tenemos que parar por eso si ustedes ven ahí ese círculo del que yo les estoy hablando ese círculo del empoderamiento cuando un chico tiene poder fortaleza seguridad personal él empieza la capacidad para ver diferente papá es que yo no quiero ser como mi papá yo no quiero tener la misma vida de mis papás mamá mami mira no te sientas mal mami mira no es por ofenderte pero mami yo no quiero tener un hijo a los 16 17 años mami es que muchas esto fue una conversación que escuché hace poco de una chica que le decía a su mamá mami es que tú nunca disfrutaste tu juventud tú nunca fuiste adolescente tú te embarazaste de mi hermana cuando tenías 17 años y te tocó casarte con mi papá mamá tú nunca has vivido la vida tú nunca has disfrutado la vida yo no quiero hacer eso yo no quiero tener un hijo a los 18 años no mamá yo quiero estudiar yo quiero yo quiero aprender yo quiero conocer la vida y créanme que yo quedé sorprendido de la madurez quedé sorprendido de la mentalidad ojo la mentalidad de esta chamaquita porque me dio mucha me dio mucha emoción que una niña de 16 años tenga tan claro lo que quiere en la vida mamás escúchenme esto una chamaquita de 16 años con la madurez y la mentalidad de una adulta una chamaquita de 16 años que tiene muy claro lo que quiere hacer en la vida cuando yo me encuentro con jóvenes como esos es cuando yo me doy cuenta que esa niña está empoderada que esa niña alguien alguien le metió en la cabeza que ella podía hacer la diferencia alguien le hizo creer que ella podía alcanzar el éxito y yo quiero decirles algo mamá escúchenme lo que yo les voy a decir a veces este empoderamiento no lo dan los padres a veces este empoderamiento lo hacen los maestros en la escuela yo conozco maestros que les han cambiado la vida a sus estudiantes de hecho estoy escribiendo un libro sobre eso ya lo terminé se llaman las batallas de victoria y es la historia de una maestra que le cambió la vida a una estudiante es una novela bien bonita y yo he tenido la oportunidad de conocer maestros que han cambiado vidas porque a veces yo 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 he aprendido también que a veces los chicos como que escuchan más fácil a otras personas que a los mismos padres a veces los chicos como que escuchan con mayor facilidad a una persona que no sea ni su papá ni su mamá y aquí es donde los maestros juegan un papel clave un papel muy importante que si tú como papá o mamá eres astuta puedes utilizar esa herramienta para llegar a tu hijo a veces los maestros no a veces no los maestros tienen que ser nuestros aliados ellos de alguna manera vienen a reforzar o a formar parte mamás entiendan los maestros hacen parte de la formación de tus hijos por eso para mí es un error gravísimo quitarle la autoridad a un maestro esa mamá que viene a insultar al maestro no tiene ni idea que el daño a la hora la verdad se lo está haciendo a su propio hijo yo y esto se lo aprendí a mi mamá yo esto se lo aprendí a mi madre ella una vez me dijo es que la maestra es tu segunda mamá a mí eso la verdad me sacó de onda porque ay como que va a ser mi mamá pero ahora que soy grande ahora que soy bueno no tan grande que estoy joven ahora que soy adulto me doy cuenta que esas palabras tenían mucha sabiduría porque es verdad es nuestra segunda madre de alguna manera y bueno yo estoy hablando de una época donde los papás los maestros nos regañaban hasta nos pegaban yo vengo de una época donde los maestros tenían autoridad hasta para darnos y es ahí en ese contexto donde yo aprendí que los maestros juegan un papel muy importante en tu vida de hecho en mi vida personal una maestra una maestra que yo recuerdo con mucho cariño de mi high school jugó un papel muy importante en mi vida y gracias a esa señora de verdad mi vida cambió algún día les voy a contar el chisme pero esa maestra cambió mi vida y ya para terminar porque ya llegamos al punto el otro punto es cuando un chico empieza a ver la vida diferente ahí es donde desarrolla el liderazgo ese liderazgo que nosotros queremos ver en los hijos ese liderazgo que tú quieres ver en tu hijo señora tú no quieres tener un hijo frustrado tú no quieres tener un hijo mantenido tú no quieres tener un hijo de 30 años en la casa con alcoholismo y problemas de drogas yo estoy seguro que todos los papás que hoy me escuchan no quieren tener un hijo de esos al contrario quieren tener un hijo profesionista quieren tener un hijo tomando buenas decisiones ocupando buenos cargos y lo más importante que nos respeten que nos quieran y que nos admiren todo esto depende de nosotros padres todo esto esta es nuestra labor nosotros no vinimos aquí solamente a trabajar y a ganar dinero nosotros vinimos fue a ser felices y una parte fundamental darle a felicidad es ver a los hijos triunfando para mí esa es la principal felicidad de un papá de una mamá ver a sus hijos triunfando y eso es lo que yo deseo para ustedes eso es lo que yo anhelo para sus vidas que ustedes el día de mañana se sientan orgullosos de las decisiones y de los logros de sus hijos Amber ¿se nos fue el tiempo o qué pasó? super rápido ¿verdad? ¿ya tan rápido? yo apenas voy en la mitad pues mil gracias esta noche por 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 hablar con nuestras familias aquí en Harvard la verdad cuando estaba comentando sobre el poder o como la clave del papel de los maestros estaba yo pensando la verdad es que en Harvard tenemos muchos maestros que hacen lo que comentaste o sea que que están cambiando la vida de sus alumnos y es algo para mí como desde mi vista algo increíble y tan tan importante y tan bonito yo sé que en esa época los maestros cada día están aprendiendo cómo cómo hacer el la educación en línea porque es algo bien diferente pero al final del día quieren lo mejor para sus hijos para los hijos para los estudiantes de Harvard igual a los padres ¿verdad? entonces gracias por sus comentarios esta noche también quería mencionar otro grupo de liderazgo que tenemos en esta comunidad y es el grupo del BPAC esta noche yo sé que estaban escuchando ellas también tenemos la Presidente Rosa Alvarez la Vice Presidente Agrippina Herrera la Secretaria María Ortiz y tenemos dos encargadas de Relaciones Públicas Lizeth de la Cruz y Didi Barrajas y esas mujeres también tienen mucha motivación para la familia de Harvard igual a las enlaces del distrito igual con usted como otra persona como recursos que tenemos en el distrito y que pues gracias a todos esta noche fue algo completamente nuevo para nosotros es la primera vez que hemos hecho algo así con el Dr. Fernay pero también en general para la comunidad bilingüe en Harvard y estamos súper felices para seguir dando más talleres con usted y para servir a toda la familia de Harvard entonces gracias de nuevo muy muy buena noche a todos y que que tengan un muy buen año escolar para toda la familia y los estudiantes así es cuídense mucho muchas gracias Amber por invitarme y estamos a tus órdenes y vamos a seguir echándole ganas porque vinimos a aprovechar las oportunidades para llevar a nuestros hijos al éxito ese es el punto eso es el punto definitivamente gracias Fernay que se cuidan todos chao 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 muchas gracias cuídate bye 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 chao